Zona segura trasladada Zona segura está lejos, hay que ponerse en marcha No sé si hay gente por aquí porque estoy escuchando a... ¡Me ha matido! Han tomado nada, me ha matado ¡Oh, me muero! ¡Viros, himlos, himlos, himlos! ¡Hiros, él nos ayuda! ¡No, no! ¡Mano! El gas está avanzando. La rueda segura os queda lejos. Poneos en marcha cuanto antes.